La palabra dice que en estos posteros días el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne sobre usted, sobre mí, sobre todos sobre evangélicos, sobre católicos sobre pentecostales, sobre mazones, sobre todos ¿Cuánto dicen amén? Porque el único que puede revelar que Cristo no es una religión es el Espíritu Santo y hay una promesa que Él se va a derramar sobre todo ¿Qué era usted antes de Cristo? Yo era un gran personaje hermano ¿Qué era usted antes de Cristo? ¿Qué era usted hermano antes de Cristo? Era una gran personaje, ¿sí o no? Gracias al Espíritu Santo usted está aquí no por sus méritos porque el Espíritu Santo se le derramó Entonces una de las señales que el Espíritu se va a derramar es que tendremos sueños tendremos visiones Y este mensaje acerca de la muerte física y los portales eternos Dios me lo viene hablando Estos días Dios me mostraba un sueño bastante raro le pedía al Señor interpretarlo me mostraba que yo le predicaba a un grupo de apóstoles esto pero me llama la atención que era apóstoles pero también había personas recién convertidas y que le decía yo en sueños a las personas está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio el hombre es un espíritu y un alma que está forrado en carne eso me recuerdo bien en el sueño que le predicaba a estos a estos hermanos y yo veía gente partir gente partir gente morir en el sueño y en eso escuché la voz del Espíritu Santo que decía la otra vida muchos no están preparados para ir a la otra vida me despierto y le digo a Dios Señor ¿qué me estás queriendo decir? ¿querés que hable del cielo, del infierno? ¿querés que hable de la otra vida? ¿querés que como soy un apóstol y estoy para equipar a los santos? ¿querés que advierta? ¿querés que exhorte a alguien? ¿qué querés Señor? y se me cayó el Espíritu Santo se me quedó en silencio hasta que en esta semana ¿qué pasó? de vuelta el Señor vuelve a hablarme me muestra un joven en cama al Señor en una visión este joven tuvo un accidente vive Jehová en cuya presencia estoy que no miento y que soy profeta amén veía a este hombre en cama tuvo un accidente parecía ser como que no sé no le quiero decir de qué fue pero lo supongo que podría ser un accidente de tránsito tenía el fémur roto el muchacho y tenía las costuras tenía las costuras del fémur de la operación porque parecía que lo pusieron platino y en este sueño este muchacho gritaba me duele me duele mucho ya no aguanto dentro de este cuerpo ya no doy más ya no aguanto dentro de este cuerpo y yo observaba esta escena y yo vi una persona y sé que era el Espíritu Santo parado frente al cuerpo de este muchacho gritando y le decía aguanta un poquito más porque no te conviene morir con ese dolor ni tampoco con el estado que estás porque te vas a ir directamente a un lugar de tormento no pero yo ya no aguanto en este cuerpo necesito morir para que me pase este dolor decía este muchacho y el Espíritu Santo le decía aguanta este dolor recibí a Cristo recibí a Cristo es urgente que recibas a Cristo porque si parte no irás a un lugar de reposo y me despierto con eso imagínese tener un sueño así como usted se levantaría yo me levanté en alerta yo me levanté con las antenas mirando para el cielo con los ojos espirituales mirando para el cielo que pasa Señor y ahí escucho la voz de Dios y el Espíritu Santo me dice claramente habla que hay vida después de la muerte habla de los portales eternos háblale a la gente me decía el Señor de que si hoy mueren y no están con Cristo se van directamente al infierno háblales que hay una alerta háblales que no vale la pena suicidarse háblales porque hay gente hay gente mis amados mis amadas que para ellos la mejor solución para evitar los problemas de la vida es apagar la mente es entrar en un estado depresivo y luego se quieren colgar y quitar la vida quieren renunciar a la vida que Dios le dio yo le digo algo la palabra dice que los cobardes no heredarán el reino quienes son los cobardes los cobardes son aquellos que Dios les sembró la vida le dio la vida le dio esperanza le dio carne y hueso le dio espíritu y alma pero determinaron por su propia voluntad quitarse la vida esos son los cobardes y usted me pregunta apóstol una persona que se suicida va al cielo no quiero ser duro hermano no quiero ser duro pero no te lo aseguro yo no te puedo decir que fue al cielo ni tampoco ni tampoco puedo decirte que fue al infierno directamente porque te vas a ofender entonces a buen entendedor pocas palabras ¿me entiendes? estos son tiempos donde tenemos que valorar nuestra vida tenemos que valorar nuestra vida en el Señor entonces esta fue la inquietud al meditar en este pasaje le cuento que yo he tenido experiencias con la muerte muy fuerte de hecho que para llegar a ciertos niveles espirituales usted va a tener que confrontarse con ciertas potestades y espíritu y y muchos me preguntan apóstol ¿cómo usted llegó a ese nivel espiritual? Pablo dijo desvelos Pablo dijo ayunos Pablo dijo luché contra fieras o sea luchar contra mucho principado en una oportunidad yo tengo una experiencia una experiencia todos vamos al tema porque hay vida después de la muerte ¿amén? ¿usted está preparado para morir? yo le puedo asegurar que el 70% aquí no está preparado yo recuerdo en una oportunidad esto se lo cuento yo estaba y un ángel se me apareció ¿quieres ir al cielo? ¿quieres ir al cielo? sí señor quiero ir al cielo pero ¿sabes qué va a pasar primeramente? quiero ¿sabes qué va a pasar primeramente? no, no, no sé le dije en una revelación me dice tendrás que morir ¿estás dispuesto a morir? sí quiero morir ¿y qué te digo si vas a morir ahora? me dijo el ángel ahora vas a morir pero la bendición es que vas a ir al cielo y le dije quiero morir y en ese momento veo que me empieza a faltar el aire en el sueño hasta el punto que entro en un desmayo y cuando muero abro los ojos y me encuentro en un lugar de luz y en este lugar de luz había una enorme puerta era la puerta la puerta del cielo y en ese momento le encuentro a ese varón de vuelta ahí pero del otro lado y me dice tranquilo tranquilo todavía no es tu hora solamente el Señor te trajo acá para mostrarte que hay vida después de la muerte regrese de vuelta ¿cuántos creen que hay vida después de la muerte? aplauda al Señor hay vida después de la muerte con este mensaje yo quiero generar conciencia acá puede haber mil y piquitos de personas más o menos más o menos pero del otro lado por las redes sociales habrá más de mil entonces hoy yo quiero que cuando hagamos la confesión de fe más de mil se entreguen a Cristo quiero que entiendas que tu vida está en juego usted me puede decir no usted está mintiendo apóstol yo soy católico yo soy mazón yo tengo mi postura usted está mintiendo bueno usted piense en lo que quiera usted piense en lo que se le cante la gana si estoy mintiendo no pero lo único que sé que ni tú ni yo estamos mintiendo en esto que vamos a morir amén vamos a morir ahora mi fe me da mi fe me da para creer que me voy al cielo y la revelación que tengo pero para muchos es muy incierto muy incierto no saben para dónde va hoy el Espíritu Santo va a romper velos hoy el Espíritu Santo va a romper mentalidades hoy el Espíritu Santo va a trabajar con muchos corazones aquí hoy se van a convertir católicos a Cristo hoy se van a convertir mazones a Cristo hoy se van a convertir óigame evangélicos a Cristo ¿cuántos alaban su nombre? porque Cristo no es una religión Él es un reino nosotros estamos yendo para un lugar que se llama la Nueva Jerusalén ¿cuántos alaban su nombre? el Señor está preparando cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia cielo nuevo y tierra nueva donde las calles son de oro y el mar es de cristal donde las casas que Jesús está preparando son de oro y ahí no entrará ninguna religión ahí entrarán todos los que todos aquellos a quienes Cristo se les reveló amén diga hoy va a haber rompimientos de muchas mentalidades viendo esta historia de Lucas 16 19 al 31 vemos dos muertes vemos dos clases sociales vemos al rico y vemos al pobre el rico y el pobre muriendo el rico y el pobre muriendo vemos acá que el pobre Lázaro estaba delante de la casa de este rico mendigando comida ansiando comer de las migajas que caían de la mesa del rico vemos acá el rico comiendo banquetes todo el tiempo vistiéndose espléndidamente pero llegó la hora le llegó la hora a mis amados al rico y le llegó la hora al pobre pero que interesante que esta escritura nos muestra que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles diga murió el hermano y la hermana que conoce a Cristo y fue llevado por los ángeles al lugar de descanso pero dice la escritura que murió el rico este rico no tenía Dios no tenía Cristo no tenía la palabra dice que fue sepultado la palabra sepultura significa también seol en otras palabras fue enterrado y fue llevado a un lugar usted sabía que hay un lugar de tormento y hay un lugar de paz existe el cielo existe el infierno por ahí por las afueras de Jerusalén está el valle de Ginón el valle de Ginón que es el valle de Ginón o el también conocido como el el Valle de Ginón es el lugar donde todos los israelitas van y tiran sus desechos un enorme basurero de la ciudad de Israel entonces cuando la Biblia habla de sepultura y de de Ginón o del lugar de muertos está hablando del valle de Ginón el enorme basurero que hay en el universo donde van las almas que no aceptan a Jesús si usted muere sin Cristo usted es una basura usted va al valle de Ginón imagínense como le como le conceptualiza usted la Biblia como una basura usted va a un valle usted va a un lugar de tormento usted va a un lugar de aflicción usted va a un lugar donde por más que quiera salir de ese lugar no va a poder más porque eternamente estarás ahí atormentado por los demonios pero vida eterna y salvación para todos aquellos que hoy tienen la oportunidad de escuchar este mensaje de escuchar la palabra son los últimos tiempos quien sabe si el Señor te va a enviar evangelista quien sabe si el Señor te va a seguir enviando apóstoles y profetas para anunciarte que Cristo viene que hay salvación para tu alma que hay liberación para tu alma por eso es que debes amar la vida aprovechar el tiempo si hoy hay personas acá que no conocían a Cristo para ti es el mensaje cabezo si hay algún rebelde por aquí que conocía la palabra que conoce la palabra pero se apartó de la iglesia y quiere seguir andando una vida vacía una vida en ruina apartado de Dios para ti este mensaje si no te arrepientes te irás al valle de Ginón al Geena al lugar de los muertos serás sepultado como el rico como una basura alabado sea su nombre ¿cuántos aplauden al Señor? fuerte fuerte ese aplauso para Cristo y vemos acá varias cosas varias cosas que hay vida después de la muerte hay un lugar de tormento y hay un lugar de reposo vemos acá el seno de Abraham un lugar donde fue Lázaro los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham a un lugar de reposo donde Lázaro que en su vida sufrió males donde los perros le lamían en vida los perros le lamían las llagas no tenía paz no tenía que comer ese hombre pero en la otra vida tenía paz gozo porque a mí me muestra la palabra que algo que tenía Lázaro capaz no tenía plata ni vestido pero si tenía la palabra ¿cuántos alaban su nombre? Lázaro tenía la palabra y fue al seno de Abraham llevado por los ángeles y el otro al lugar de tormento el rico esto me muestra que hay vida después de la muerte esto destruye totalmente los argumentos falsos esto destruye totalmente los argumentos falsos que te metió Roma que te metieron las religiones hay muchos argumentos falsos como por ejemplo que uno después de que muere el sueño del alma que el alma entra en un estado de reposo no importa si pecaste o no pecaste no importa si asesinaste si violaste si hiciste lo peor no importa tú te vas a un lugar de descanso donde un día vas a despertar en un lugar de paz mentira esas son teorías diabólicas satánicas la teoría del purgatorio que es la teoría del purgatorio que supuestamente uno después de morir no importa va a un lugar donde va a ser purificado por el Señor nada que ver acá en vida hermano usted escoge acá en vida mi hermana usted escoge se va al cielo o se va al infierno por eso hoy estamos hablando de la muerte física y de los portales eternos cuando uno muere hay dos portales que se abren o para ir al cielo o para ir al valle de Ginón al basurero del universo usted determina hoy dejar de ser una basura de persona que va a ir al infierno de pasar de esa vida a ser un rey y un sacerdote que va a ir al reino de Dios cuántos alaban su nombre y le aplauden fuerte la teoría de la reencarnación yo me muero y me reencarno después en un perro en un gato me reencarno por ahí en un árbol mentira del diablo usted se muere mi hermano y listo yo gracias a Dios sé donde me voy yo sé donde me voy amén yo sé donde me voy usted sabe donde se va a ir a mí ya el ángel me dijo ya viste la puerta tranquilo hay obras que hacer todavía anda a terminar la obra y después que vas a entrar por esta puerta a su nombre Jesucristo dijo yo soy la puerta el que entra a través de mí entrará y hallará pastos de vida mucho lo que su vida deja mucho que desear lo que en realidad es que tienen una conexión pero un portal del infierno pero hoy en el nombre de Jesús usted saldrá de esa vida baja Isaías 34 está hablando que el infierno o el valle de Ginón o el Gehenna es como una enorme cebolla cuando usted corta la cebolla cuando usted corta la cebolla usted mira la cebolla que lo primero que hace la cebolla es que te hace llorar pero si usted mira la cebolla usted mira que la cebolla tiene varias capas ¿si o no? varias capas entonces en Isaías 34 muestra la palabra que el lugar de tormento tiene varias capas y varias cárceles usted acá en Paraguay tenemos por ejemplo la cárcel de Tacumbú en otras naciones tenemos la cárcel las cárceles más grosas del mundo la cárcel de Alcatraz usted ya escuchó de la cárcel de Alcatraz ahí están los delincuentes más fuertes de todo el mundo ahora usted ve en la cárcel de aquí ¿dónde va un violador? en una prisión aparte con otro tipo de sentencia ¿dónde va un asesino? en otra parte con otro tipo de sentencia ¿dónde va alguien que cometió un feminicidio? en otro lugar con otro tipo de sentencia ¿dónde va alguien que cometió un robo común? en otro lugar aparentemente más tranquilo con posibilidades a salir dentro de un año el lugar de tormento tiene capas ¿entiende? si usted muere sin Cristo usted entra en la ley del ojo por ojo y diente por diente si usted muere sin Cristo siendo un violador un acosador un fornicario un adultero ¿saben cuál es la noticia mi hermano? Satanás ahí en el valle de Jitóginom tiene una cárcel especial para ti que te está esperando ¿cuántos hablaban su nombre? ahí te está esperando el diablito el diablazo con un grupo de demonios para torturarte por toda la eternidad hoy es la tarde hoy es la noche de la salvación hoy Cristo te está hablando fuertemente a través del profeta hoy te está llamando el Señor a que rindas totalmente tu vida ¿cuántos aplauden su nombre? al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿quién vive? aleluya ¿qué nos revela esta lectura del rico y el Lázaro? muchas cosas a mí me revela como diez cosas número uno que hay vida después de la muerte número dos veo acá que hay dos lugares donde el hombre va de descanso y de tormento número tres uno está consciente y despierto con todos los sentidos puestos hay gente que aquí en vida usted le tiene que hablar dos veces para que entienda ahí tranquilo mi hermano ahí no hace falta que se te hable dos veces usted tan solamente al estar en el lugar de tormento a usted se le pone todo claro oígame el rico no conocía el Evangelio el rico no conocía a Cristo el rico era cerrado la palabra el rico vivía en esplendidad acá en la tierra pero ahí en el lugar de tormento le conoció a Abraham vio que Lázaro estaba en el lugar de reposo reconoció que tuvo la oportunidad de haber recibido la palabra pero no lo aceptó o sea las cosas se le quedó claro pero lastimosamente ya no podía no podía gozar de estar en el seno de Abraham en el lugar de reposo porque sus decisiones lo llevaron al lugar de tormento entonces que preferimos que te quede claro allá o que te quede claro aquí yo si era tú mi hermano preferiría que me quede claro aquí lo de la salvación y lo de Cristo yo preferiría que hoy mismo me arrepienta y me aparte de la mala vida entendiendo que el cielo y el infierno es real entonces vemos acá que a Lázaro al rico se le quedó claro aleluya cuantos aplaudan al Señor aplaudan fuerte algo que me muestra también acá como quinto punto tus sentidos del tacto y del gusto se agudizan a cuantos le ha pasado que ha soñado que comía cuantos tuvieron alguna vez en un sueño que comió una rica naranja levante la mano o que comió un asado pero cuantos alguna vez se soñaron pecando cuantos se soñaron tuvieron un sueño conocido como el sueño incubo sucubo usted ve encima a un hombre a una mujer que está teniendo relaciones sexuales contigo a cuantos le pasó eso alguna vez ese es el mundo espiritual eso que te pasó a vos no es un sueño muchas familias tuve un sueño y dio gusto el sueño me comí una fruta tuve relaciones sexuales con alguien que no era mi esposa que no era mi esposo que pero sentí tan real el sueño que me gustó el sueño pero que lástima que era un sueño vengo a decirte de parte de Dios que eso no fue un sueño eso es real el mundo espiritual es real el mundo espiritual es real alguien me está entendiendo aquí vemos acá que el rico cuando cuando entra ahí en el lugar de tormento se le agudizaron los sentidos quería agua pero no había agua óigame el sentido del tacto lo tenía bien bien agudizado porque sentía esa llama que lo estaba quemando en ese lugar el hombre era totalmente consciente de lo que estaba pasando pero saben que era la diferencia mi hermano con el rico y usted usted que se soñó pecando saben cuál es la diferencia que usted hoy se despertó pero él nunca más va a despertar ¿cuántos aplauden al Señor? ¿quién vive? ¿quieren seguir escuchando la palabra? aún mientras estoy predicando yo estoy viendo que hay gente alrededor de este barrio estoy viendo que hay gente alrededor del país que van a tomar rápido un colectivito una camioneta un vehículo y van a venir al culto ¿cuántos hablaban su nombre? mira que el Señor te empezó a poner presión te empezó a causar temor espero que no puedan dormir mis amados amén lastimosamente hay gente que no entiende si no se le imprime el miedo amén hay vida después de la muerte usted se va a acordar toda toda su vida toda su vida de esta predicación si usted no se arrepiente después de esta predicación tranquilo en el día del juicio como en una pantalla gigante el Señor te va a mostrar tuviste oportunidad a Moisés y a los profetas te los envié y no lo escuchaste te va a mostrar en una pantalla gigante te va a mostrar el Señor por fibra óptica mira como yo yo te tuve te envié profeta y te habló de la salvación pero tú no te arrepentiste tú dentro de la iglesia fuiste justo ese domingo esos primeros días de octubre fuiste a la iglesia justo ese domingo para calmar tu conciencia pero afuera tenías un contrato con el diablo que vamos a hacer mi hijo te va a decir el Señor te di la oportunidad pero no te arrepentiste hoy es el día de la salvación repita eso hoy es el día de la salvación tú eres consciente si te estás quemando o estás con Dios Lázaro Lázaro era consciente vamos a la parte buena Lázaro estaba consciente de que estaba en el seno de Abraham pero el otro estaba consciente de que estaba siendo atormentado otro punto algo muy interesante acá que el rico no le deseó lo que estaba viviendo a sus familiares Aleluya ¿sabes por qué mi hermano mi hermana que está acá tu papá te insiste tanto en venir a la iglesia ¿por qué tu mamá te insiste tanto en venir al culto? ¿por qué te invita al evangelista? ¿por qué te invita al pastor al culto? ¿saben por qué? andate por la iglesia mi hija andate por la iglesia mi hijo no, 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 no el próximo domingo no, 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 no no me gusta como predica ese pastor ah, bueno ¿saben por qué te invita tu ser querido? porque tu ser querido es consciente seguramente tiene algo de luz más que tú de que si no te vas a la iglesia y no te arrepientes de tu pecado te vas a ir al infierno por eso es que te invita la gente por eso es que usted recibe una invitación para venir al culto o al servicio a la iglesia no desaproveche la oportunidad vemos acá que el rico era consciente consciente él estaba consciente y decía esto yo quiero que alguien vaya y le avise a mis familiares a mis seres queridos que no vengan a este lugar donde yo estoy siendo atormentado pero algo interesante que le responde el padre Abraham al rico le responde esto ahí a Moisés y a los profetas ellos le tienen a ellos le tienen que escuchar acá ya no hay nada entre esa dimensión con esta dimensión ya no hay relacionamiento tú ya estás siendo atormentado tú ya no tienes derecho de pedir absolutamente nada le estaba diciendo el padre Abraham al rico entonces mis amados usted tiene que ser consciente que si usted hoy se muere hay mucha gente mirándome atento allá atrás me está mirando atento me gusta eso aleluya usted tiene que ser consciente que si usted se muere hoy allá en el lugar de tormento usted será consciente también de que no no querrá que algún familiar de usted venga a ese lugar vaya a ese lugar a su nombre pero algo bueno algo bueno del reino de Dios cuando uno va al reino de los cielos va al reino de Dios dice el Señor Jesús enjugaré toda lágrima solamente quedarán los recuerdos buenos usted no se va a estresar después si usted está en el cielo mi amado usted no se va a estresar después por el hermano que está perdido me entiende usted estará tranquilo porque el Señor va a jugar toda lágrima el Señor va a decir le voy a quitar esta parte de que tiene un hermano rebelde de que siempre le insistió para que vaya al culto le voy a quitar esta parte del chip del cerebro para que no se preocupe nunca más por él y te enjuga la lágrima al Señor entonces tu hermano va al infierno y tú te salvas porque uno será tomado y otro será otro será dejado ¿a cuántos Dios les está hablando en esta noche? allá veo jóvenes muy interesados por el mensaje allá veo jóvenes como que están dispuestos a arrepentirse dale un fuerte aplauso al Señor Jesús y acá hay un secreto el humilde predicador que te hablaba de Cristo pasa a ser tu peor carga de conciencia por no escucharle amén quieren que le revele un secreto un misterio esto Dios me lo había revelado yo le pregunté a Dios ¿quién es Lázaro? ¿quién es Lázaro? y saben que me dijo el Espíritu Santo el Lázaro era Jesús el Lázaro era el predicador que en vida estaba sufriendo males persecución heridas aún los perros le andaban detrás queriendo lamerle la llaga destruirlo pero él estaba ahí frente a las puertas de las casas de las almas de los ricos y de los pobres dando el mensaje él está el predicador está ahí por impacto profético está por las redes está por por todas partes dando un mensaje mientras todo el mundo lo perseguía ¿cuánto hablaban su nombre? pero ¿saben qué pasa? ese predicador humilde que le llevaba la palabra al rico ahora pasa a ser el peor cargo de conciencia ahí en el lugar de tormento para ese rico no me imagino los demonios día y noche diciéndole ¿te acordás del Lázaro que te llevaba el Salmo 91 a la puerta y tú no lo recibías? ¿cuántos hablaban su nombre? aplauda fuerte al Señor Jesús quiero alentar a los pastores a los evangelistas a los maestros a los apóstoles que me están viendo en las naciones sigan predicando de Cristo sigan hablando la palabra sigan soltando el mensaje porque si usted no suelta el mensaje las almas no van a venir al Señor amén gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo dele gracias al Señor que interesante es que el Lázaro fue al seno de Abraham ¿verdad? ¿qué es el seno de Abraham? ¿y qué es el cielo? son dos portales el seno de Abraham y el cielo no es el mismo lugar vemos por ejemplo según la historia rabínica de los rabinos dice que cuando Abraham sepultó a Sara en el sepulcro cuando Abraham sepulta a su mujer dice que inmediatamente Sara al morir se presenta en el paraíso dicen los rabinos Sara se presenta en el paraíso ¿y saben con quién se encuentra Sara en el paraíso? se encuentra con Adán y Eva y Adán y Eva al ver a Sara no le pudieron mirar el rostro ¿saben por qué no le pudieron mirar el rostro a Eva a Sara a Adán y Eva? porque el eterno el bendito sea le hago una pregunta ¿a quién le dijo el eterno? sojuzguen reinen aquí en el paraíso acá en el gran Edén ¿a quién le dijo eso? a Adán y Eva ¿saben qué pasaba con Adán y Eva? ellos tenían una relación personal con el eterno ellos conocían a Dios personalmente entonces cuando según los rabinos cuando Sara se presenta en el paraíso o en el Edén estaban Adán y Eva y ellos agachan la cabeza y dice que por la conciencia que fuerte esto que por son historias rabínicas pero no tiene nada no no podría no podría esto puede esto contener verdad contiene verdad esto dice la palabra que Adán y Eva por la conciencia de que ellos conociendo personalmente al eterno no se comportaron bien y Sara y Abraham no viendo al eterno personalmente ellos tuvieron mejor comportamiento que ellos por causa de eso dice que Adán y Eva les cedieron el paraíso o el gran Edén a Abraham y a Sara y de ahí es donde le cambia el nombre el seno de Abraham ¿cuánto le aplauden? Amén entonces ese seno de Abraham era un lugar temporal donde iban los muertos quienes iban ahí al seno de Abraham todos los que murieron antes de de Cristo antes de que Cristo venga a ser inmolado por nosotros ahí en la cruz entregado por nosotros ahí en la cruz los patriarcas ahí en Hebreos 11 habla la palabra de los héroes de la fe vemos ahí a Moisés vemos ahí a Elías vemos ahí a José vemos ahí a Gedeón vemos ahí a todos los hombres de Dios grandes de Dios mujeres de Dios aunque no están inscritos en la Biblia antes de Cristo fueron fueron a ese lugar llamado el seno de Abraham que es un lugar de reposo de reposo porque iban a ese lugar porque en aquellos tiempos había un sistema sacerdotal para perdón de pecado los hombres y las mujeres recibían perdón por causa usted ya conoce la historia de que los sacerdotes presentaban un sacrificio a Dios de un animal de un becerro de una oveja y con su sangre con la sangre de ese animal se cubría repita esa palabra se cubría el pecado de la humanidad en aquella época se cubría el pecado de la humanidad ellos recibían un perdón provisorio provisorio como de un año ahora es interesante que con este sacrificio imperfecto que cubría ellos su pecado no justamente que los purificaba sino que lo cubría ellos recibían un pase para poder ir a un lugar llamado el seno de Abraham pero eso era imperfecto eso era incompleto era un lugar era un lugar provisorio donde todos los santos fueron los santos hombres de Dios los profetas del pasado hasta que vino Cristo diga si estamos con Cristo no nos vamos al seno de Abraham vamos directamente al cielo cuantos alaban su nombre cuantos están dispuestos a ir al cielo aplauden a Cristo cuantos están dispuestos a ir al cielo hoy en la noche usted acepta a Cristo acepta al Señor aleluya si vemos ustedes pueden lo pueden leer Hebreos 10 1 al 4 Hebreos capítulo 11 versículo 39 al 40 vemos ahí que habla mucho el apóstol Pablo a los Hebreos que los sacrificios del antiguo pacto el derramamiento de sangre de los animales no justamente quitaba el pecado sino que cubría a los seres humanos por un tiempo prudencial para que ellos se mantengan purificados ante Dios por un tiempo pero esto se tenía que renovar anualmente pero que interesante es esto porque la obra de Cristo repita la obra de Cristo no es que cubre pecado sino que quita pecado por eso es que Juan el Bautista dijo esto ahí viene el bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuantos aplauden al Señor la obra de Cristo es tan maravillosa mis amados que no solamente no te cubre el pecado sino que te quita el pecado pero como apóstol si yo conozco a Cristo y aún sigo teniendo ciertos pecados que no puedo dejar tranquilo porque con la sangre del Cordero de Dios usted recibió una unción de vencedor para vencer por eso usted en Cristo es más que vencedor si usted tiene la sangre de Jesús por testimonio dentro de usted Dios establece algo que se llama prueba prueba día conmigo proceso que es parte del poder de la sangre y usted está en esta vida usted está en esta vida siendo procesado por Dios por eso es que dice la palabra que el que empezó en usted la buena obra la va a acabar hasta el día del Señor si usted tiene el testimonio de la sangre del Cordero de la sangre de Jesús Dios te dice no he acabado contigo he establecido prueba proceso fruto de la sangre de Jesús para que cuando te llegue la hora y el día tú estés totalmente preparado con ropa blanca pero por supuesto usted tendrá que ayudar día conmigo oración ayuno obediencia congregar estar firme en la congregación estar plantado echar raíces es muy importante para tu salvación amén algo interesante una pregunta que me hicieron en estos tiempos y voy a responder me preguntaron apóstol donde se fue ese ladrón donde se fue ese ladrón que lo salvó Jesús ahí en la cruz amén si usted ve por ejemplo este ladrón estaba Jesús y dice que dos ladrones dos malhechores dice la escritura fueron crucificados con él uno a la derecha y otro a la izquierda uno a la derecha y otro a la izquierda y dice que que uno se burlaba de Jesús y decía sálvate a ti mismo y si puede salvarnos a nosotros sálvanos a ver si puede si tiene poder se burlaba al otro y dice que sale el otro el otro malhechor y dice acaso tú no tienes temor estando tú en la misma condenación le dice los tres estaban crucificados ahí entonces le dice este varón que tenía temor de Dios ahí en su lecho de muerte a Jesús dame una oportunidad de ser salvo dame una oportunidad y saben que le dijo el Señor hoy mismo estarás conmigo en el paraíso cuantos aplauden su nombre el Señor el Señor le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ahí hay una verdad si hoy usted acepta a Cristo y se muere hoy hay un portal que se abre y usted se va directamente al cielo ¿cuánto alaban su nombre? hay gente que me está viendo ahora capaz seas un alcohólico drogadicto estés en una mala vida pero hoy si recibes la palabra hay esperanza para ti y si después de esta predicación tú te arrepentiste y recibes a Cristo y vas y mueres allá afuera te vas directamente al cielo aleluya santo Dios seguimos entonces ¿dónde fue este ladrón? este ladrón fue al paraíso repita al paraíso vamos al libro de Mateo 27 51 Mateo 27 51 vamos mis amados que nos ven por las redes sociales compartan esta predicación que con este mensaje Dios está llegando a tu alma está ministrando 27 51 dice la palabra después de que Jesús entregó su vida ahí en la cruz Él expiró murió dice la palabra en el verso 51 aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron aquí hay una señal las señales tres señales poderosas tres señales poderosas vemos acá que el velo del templo se rasgó eso significa que cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre en la cruz el velo que impedía que la humanidad pueda accesar a la presencia de Dios se rasgó amén eso significa que el velo que había que impedía que el hombre y la mujer vaya al cielo fue quitado fue rasgado ahora lo segundo vemos acá algo interesante que la tierra tembló que la tierra tembló significa que las potencias de los cielos fueron conmovidas y que la tierra donde usted va cuando muere donde va su cuerpo cuando muere al polvo vino y al polvo del polvo vino y usted al polvo va a volver usted va a la tierra esa señal es muy clara mi amado que tembló la tierra significa que habrá día conmigo resurrección de muertos no todo no todo el que muere va a perecer eternamente sino el que muere con Cristo el que va con Cristo resucitará para vida la tierra tuvo testimonio de que habrá resurrección de muertos yo anhelo ese día de ver a los apóstoles de ver a los santos salir de la tumba aleluya el sonido del final sofá yo anhelo ver cuanto dicen amén porque lo voy a ver estando vivo o estando muerto lo voy a ver porque dice la palabra en primera de tesalonicenses 4 13 que el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero amén y todos los que estamos aquí esperando ese día si nos toca ese día llamado el arrebatamiento seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el señor a su nombre es bueno mi amado que el mensaje tenga varios tonos es bueno que el mensaje a veces cambie de tono amén está bueno que el señor quiera hablar de conquista y de prosperidad pero a veces el señor quiere salvar las almas amén a su nombre día conmigo las líneas del espíritu y el espíritu santo está dando un testimonio en esta temporada viene salvación grande y para que haya salvación grande Dios necesita hombres y mujeres que sean atrevidos y estén dispuestos a predicar este mensaje de salvación aplauda al señor fuerte y acá está el 52 dice y se abrieron los sepulcros y muchos muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron este es uno de los pasajes más extraños de la Biblia atiendan y se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron este es uno de los pasajes más extraños y muchos eruditos muchos estudiosos aún como quieren descontextualizar eso pero para mí si está en la Biblia y si ocurrió después de que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para mí una verdad amén dice se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron que quiere decir eso que cuando Jesús entrega su vida en la cruz derrama su sangre quienes son esos santos día comió Moisés diga Elías diga Gedeón diga el bandido el ladrón el malhechor que fue al paraíso resucitaron atiendan porque el seno de Abraham era un lugar temporal cuando Cristo muere en la cruz dice la palabra del Señor que el Señor fue a las partes más bajas de la tierra a predicar el evangelio la parte más baja de la tierra la parte más baja de la tierra es el infierno porque Jesús tuvo que ir al mismo valle de Ginón a predicar el mensaje porque tuvo que ir al infierno a predicar cuando él muere en esa cruz porque pregúnteme porque en los tiempos de Noé muchos no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje y por amor a esa gente que no tuvieron la oportunidad los post diluvianos no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación Jesús fue a la parte más baja de la tierra ese es el valle de Ginón o el Guéhena pero eso también estaba en un lugar intermedio separado por una cima estaba el seno de Abraham donde estaban los santos durmiendo en reposo esperando ese gran día de la redención cuando Jesús le dice a este malhechor hoy estarás conmigo en el paraíso es que Jesús estaba yendo al paraíso amén pero también se estaba yendo a la parte más baja de la tierra a mí la Biblia me dice que un día para Dios es como mil años un mil años para Dios es como un día y un día para Dios es como mil años entonces quiere decir que este que este ladrón óigame fue al seno de Abraham pero estuvo ahí un abrir y cerrar de ojos cuantos cuantos hablaban su nombre porque cuando Cristo va a la cruz derrama su sangre ocurrieron estas señales poderosas y una de las señales es que los santos que estaban en el seno de Abraham resucitaron a esto le llama la Biblia las primicias y entre esos santos resucitó este ladrón y saben dónde fueron llevados estos que resucitaron estas primicias directamente al cielo fueron sacados del seno de Abraham y fueron llevados al cielo están entendiendo cuánto dicen amén hoy si usted muere hay mucha mucha teoría mucha mucha gente enseña y enseña mal esto dicen que si un cristiano muere un hijo de Dios muere una hija de Dios muere va al seno de Abraham no usted va directamente al cielo ya no hay ese lugar intermedio ahora lo que el único lugar que quedó de ese lugar intermedio es el valle de Ginón o el Guéna o el Tártaro o el lugar de tormento cuántos aplauden al Señor diga resurrección y vida me espera si yo recibo a Cristo atesoro su palabra y empiezo a a a recapacitar y hacer méritos en esta vida porque usted a la salvación le tiene que ayudar también mi amado amén no tenemos que dejar todo Dios Dios por gracia soy salvo somos los hermanos libres y usted no hace absolutamente nada usted está equivocado usted tendrá que pagar un precio usted tendrá que mantener su salvación por eso la escritura nos manda y nos demanda a cuidar nuestra salvación con temor y temblor amén la palabra también nos dice en el libro de apocalipsis y en varias partes que el Señor puede borrar nuestro nombre del libro de la vida quiere decir que usted puede perder la salvación y como es eso apóstol apóstol Dios me quita la salvación no Dios no te quita la salvación Dios como te va a quitar algo que te regaló por gracia y obra de Jesucristo Dios no te quita la salvación tú mismo la pierdes tú mismo la pierdes porque descuida ese regalo descuida ese regalo que el Señor te ha dado el libro de la vida es como un libro de asistencia si usted un día no asiste a la iglesia si usted un día no asiste a la oración si usted un día no asiste a estar con Dios en la presencia tarde o temprano porque a usted le falta asistencia su nombre será borrado del libro de la vida por eso que este mensaje te está alentando a que usted esté presente en todo tiempo en la presencia de Dios usted no necesita morir mi amado mi amada para estar con Dios en el libro de Hebreos dice la palabra que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia no pero apóstoles estoy en pecado no pero apóstoles hice las cosas mal y con más razón si estás en pecado si estás haciendo las cosas mal más tenés que acercarte a su nombre porque la gente tiene malos conceptos la gente porque peca se aparta de Dios usted es ahí donde más tiene que acercarse ¿verdad? ¿para qué? para que el Señor envíe gracias oportuno socorro la unción para que usted se perfeccione para que Dios se perfeccione en esa debilidad por eso es que la escritura dice diga el débil fuerte soy amén nadie viene perfecto al evangelio usted viene al evangelio para ser perfeccionado pero para eso usted tendrá que estar firme amén gracias Espíritu Santo hay vida después de la muerte a ver si me me colocas en la pantalla en el libro de segunda de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 14 vamos a ver como miraban los apóstoles de la muerte primera de Pedro dice ok bueno primera de Pedro le dije 1 13 1 13 al 14 lo leemos segunda de Pedro perdón segunda de Pedro 1 13 al 14 pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado que poderoso imagínate lo que dice Pedro mientras estoy en este cuerpo le voy a seguir exhortando mientras estoy en este cuerpo le voy a seguir amonestando de parte de Dios le voy a seguir predicando la palabra con fuerza pero esto está fuerte dice sabiendo el 14 sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado o sea Pedro sabía que iba a abandonar el cuerpo Pedro sabía que iba a morir porque ya el Señor ya le reveló el día y la hora y el momento de su muerte y la forma amén cuánto quieren entrar en esa dimensión cuánto quieren entrar en esa dimensión eterna aleluya hay vida después de la muerte si vemos por ejemplo lo que dice Filipense 1.21 Filipense 1.21 ahí el apóstol Pablo dice algo interesante que dice algo interesante porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia amén para mí el vivir es Cristo o sea mientras estoy en este cuerpo voy a dedicarme a Cristo mientras estoy en este cuerpo viviré para Cristo pero para mí el morir es ganancia aleluya usted no tiene que tener temor a morir si está con el Señor porque para usted estar con el Señor y morir es ganancia es ganar el reino de los cielos amén si vemos lo que dice segunda de Timoteo 4 6 segunda de Timoteo 4 6 es importante porque hay mucha gente en las naciones que pregunta por estos temas y lo estamos tocando porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano acá está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y más adelante dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera y he guardado la fe amén el apóstol Pablo sabía el tiempo de su partida imagínate se paró y le habló a su mejor discípulo y le dijo el tiempo de mi partida está cerca ya sé cómo voy a morir seré sacrificado he peleado la buena batalla he corrido la carrera he guardado la fe yo profetizo en el nombre de Jesús que muchos que están acá aleluya entrarán en esas dimensiones a su nombre cuánto dicen amén la muerte es una para nosotros es ganancia es una dimensión el don de ciencia el don el don profético se mueve en un ámbito de eternidad los dones de sueño a su nombre hay veces hay veces que yo antes de un culto yo entro en un sueño profundo y recorro todo el servicio me voy al futuro recorro todo el servicio veo todo el servicio con ángeles y con el Espíritu Santo y vuelvo regresando a mi cuerpo y salgo por la por la puerta para el servicio y yo ya sé lo que va a pasar a su nombre ¿por qué? porque vivimos en dimensiones de muerte por eso el apóstol Pablo decía yo todos los días muero levante su mano en el nombre de Jesús no tenga temor hay gente me dice el Espíritu Santo que está aquí que vino desahuciada con temor a morir con ganas de quitarse la vida pero hoy el Espíritu Santo te va a revelar su amor y su misericordia y te va a revelar a Cristo porque el único que puede revelar a Cristo y hacerte entender estos misterios que el morir es una ganancia si estamos con Él es el Espíritu Santo aplauda al Señor no vivas a la ligera la muerte te puede sorprender en cualquier momento debes estar preparado amén si usted recibe a Cristo usted va directamente al cielo dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 14 versículo 1 al 6 dice el Señor interesante no se turbe vuestro corazón creí en Dios creí también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo no lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros amén cuando cuando uno uno parte con el Señor con estas promesas usted va directamente al cielo diga mientras yo estoy congregando hay un edificio que se está construyendo para mí allá en el cielo hay una casa que Jesús está construyendo para mí en el cielo cuando usted deja de congregar también la construcción para por eso es que el apóstol Pablo dijo esto no tengan por costumbre dejar de congregar y más cuando vean que el día del Señor se acerca más cuando vean aleluya que las señales se están cumpliendo más cuando vean que el Señor está cerca no pueden dejar de congregar diga un día en el culto un día de ver una predicación un día de estar en su presencia es un ladrillo más a la pared del edificio que el Señor está construyendo para mí allá arriba ¿cuántos aplauden su nombre? santo, santo, santo dice ahí en el libro de Hebreos 12 12, 18 Hebreos 12, 18 dice el Señor porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardían fuegos a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad si nos adelantamos un poquito más en el 22 dice sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad de Dios vivo a Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro en los cielos a Dios el juez justo de todos los espíritus de lo justo hecho perfecto 24 dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel amén que tremendo acá el Señor dice que si estamos con Cristo si estamos en Él no es que nos hemos acercado al monte sin ahí que se podía palpar diga si yo tengo al Espíritu Santo me acerco al monte de Sion si yo tengo la revelación de la sangre de Cristo me acerco directamente al monte de Sion el monte de Sion es la Jerusalén la celestial amén esa es esa puerta que Dios me dejó ver amado la puerta de la nueva Jerusalén para ahí usted está yendo usted se está preparando para para ese día encontrarse con el Señor si usted no lo estaba haciendo con esta predicación queremos incentivarte queremos estimular tu fe queremos alentarte Dios está vivo hay vida después de la muerte aleluya no vale la pena desperdiciar la vida no vale la pena descuidar la vida no vale la pena abandonar a Dios y su palabra si usted está en Cristo y si usted se entrega a Él te espera vida eterna salvación y el monte de Sion cuántos alaban al Señor el infierno nunca fue un lugar para el ser humano si usted lee lo que dice Mateo 25 41 vamos a ese texto Mateo 25 41 dice entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles para quien está preparado ese lugar para el diablo y sus ángeles entonces porque muchos van a ir ahí porque muchos seres humanos van a ir ahí por desobediente muchos me van a decir por desobediente pastor pero te voy a dar la otra cara de la moneda porque Satanás no se quiere ir solo Satanás ya sabe que el infierno porque usted usted sabía que hay dos lugares está el valle de Ginón que es el lugar de tormento que se calcula que está en el centro de la tierra y hay científicos que usted va a YouTube usted va al internet y va a encontrar va a encontrar que ya ese lugar literalmente existe debajo de la tierra hay movimientos símicos hay voces de monstruos debajo de la tierra está ese lugar de tormento ese Seol ese ese Guena ese lugar de tormento pero que interesante es que aquí el Señor el Espíritu Santo nos está mostrando una 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 tremenda verdad que ese lugar fue hecho para Satanás ese lugar llamado Ginón pero el infierno repita conmigo el infierno todavía no fue inaugurado amén pregúnteme ¿por qué? porque ese lugar va a inaugurar Satanás sus ángeles el falso profeta y todos aquellos que no han recibido a Cristo el anticristo el falso profeta y todos aquellos que no han recibido a Cristo ese lugar se llama el lago de fuego y azufre y todos aquellos que mueren sin Cristo hoy en el día del juicio final van a resucitar porque la palabra dice que todos resucitaremos y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y todos los que están en el ahí en el en el valle de Ginón van a resucitar también el diablo sus demonios el anticristo el falso profeta estarán en ese gran tribunal pero también todos los justos van a resucitar cuantos alaban su nombre los justos para vida eterna y para salvación perpetua aleluya y se va a cumplir lo que dice Daniel 12 3 verdad los que predican a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad y los entendidos comprenderán quienes son los entendidos aquellos que recibieron a Cristo aquellos que recibieron la iluminación van a recibir la salvación van a entrar a la luz perpetua de la eternidad y en ese día del juicio todos nosotros los que tenemos a Cristo estaremos ante el tribunal pero no para ser condenados sino para ser día conmigo salvos repita conmigo salvos y para pasar a un lugar maravilloso que se llama la nueva Jerusalén pero antes de esa nueva Jerusalén día conmigo la segunda venida porque esto no se va a quedar así el mundo no se va a quedar así Cristo no ha perdido ninguna batalla el Señor va a venir a establecer su reino milenial acá en la tierra con todos sus santos apóstoles profetas con toda la iglesia de Cristo que está en Paraguay en Sudamérica y en el mundo entero ¿cuántos alaban su nombre? el reino milenial de Cristo se va a establecer después de los siete años de tribulación grande que viene para la humanidad después del arrebatamiento de la iglesia entonces hay tantas cosas mis amados tantas cosas mis amados que el Señor está revelando hoy y hoy el Señor te está dando la oportunidad de no ir al Valle de Ginón pero también te está dando la oportunidad de no ser condenado eternamente sino de ser salvo para siempre y vivir con Él una vida eterna siento una urgencia en mi espíritu amado por este mensaje muy fuerte lo que Dios me mostró en el sueño hay mucha gente que está queriendo apagar su mente por los problemas que están pasando por la realidad que está viviendo capaz un problema económico un problema familiar capaz perdiste un ser querido y te quedaste solo en la vida y lo único que te viene a la mente es quitarte la vida no vale la pena no vale la pena Dios está vivo si tú hoy doblas tu rodilla y te vuelves al fiel creador Él te va a dar una oportunidad de tener un buen pasar acá en la tierra y tu final será la vida eterna pero para eso tenemos que activar la llave del arrepentimiento y con este texto yo quiero cerrar mi amado que está en el libro de Apocalipsis Apocalipsis 20 11 al 15 Apocalipsis 20 11 al 15 dice el juicio ante el trono gran trono blanco y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras amén acá vemos el gran tribunal el juicio final todos compareceremos ante el tribunal de Cristo usted está preparado mi amado hay una teoría que muchos dicen no pero yo tengo a Cristo y cuando esté en el tribunal abogado tengo para con el Padre a Jesucristo no la abogacía de Cristo es en vida amado por eso hay en el Evangelio perdón en el libro de Primera de Juan Segunda de Juan y Tercera de Juan especifica muy bien que si uno comete pecado abogado tiene para con el Padre pero que la palabra está escrita para justamente para que no pequen para que no pequen diga conmigo todo lo que yo estoy oyendo hoy es para que deje de pecar pero si yo cometo pecado en vida abogado tengo para con el Padre a Jesucristo amén entonces cuando usted esté delante de este tribunal esa abogacía ya no usted ya va directamente para salvación o para juicio amén por eso es que usted día a día usted se tiene que arrepentir como usted va a partir en pecado no usted va a partir perfeccionado por eso dice que el que empezó la buena obra la va a acabar mi amado así que usted tenga esperanza en usted mismo no importa cual sea la situación o la condición física o el pecado que lo está atormentando sea un pecado generacional o un pecado sexual o en algún área que esté siendo atormentado tranquilo vas a partir de esta tierra perfeccionado siempre y cuando tú perseveres por eso es que dice el que persevera hasta el fin ese será salvo aleluya entonces vemos acá que se abre el gran tribunal ahí está Dios el juez de toda la tierra Jesucristo está el Espíritu Santo están los ángeles ahí están también diga conmigo la iglesia están los santos Pablo dijo ustedes van a jugar a los ángeles amén ustedes sabían que hay gente acá que va a llegar a un nivel espiritual que va a componer parte de ese tribunal a su nombre la iglesia de Cristo será parte de ese tribunal diga conmigo nosotros vamos a ver como el Señor condena al diablo y a sus demonios otro punto interesante acá que todos los seres humanos estaban de pie diga de pie ahí ya nadie va a poder arrodillarse por eso que en vida hermano hay que arrodillarse en vida si usted tiene la oportunidad de postrarse ante el Señor hoy hoy es la noche hoy es la noche que usted mientras tenga rodilla usted la tiene que doblar por lo menos una o dos veces al día delante del Señor acá delante del tribunal todos estaban de pie ahí por más que ellos quisieran arrodillarse y pedir perdón ya no hay no hay esa posibilidad amén diga en vida en vida yo voy preparando mi camino para la salvación o voy preparando mi camino para la muerte eterna porque todo lo que el hombre siembra eso lo va a cosechar el que siembra para su carne de la carne va a cosechar corrupción pero el que siembra para el Espíritu Santo del Espíritu Santo segará la vida eterna ¿cuántos aplauden su nombre? y la palabra dice que los libros fueron abiertos se abrió una gran biblioteca se abrieron los expedientes los libros fueron abiertos el primer libro que se va a abrir en este tribunal es la palabra diga conmigo la palabra porque la palabra dice dijo Pablo que es como una espada de dos filos que penetra el alma parte las coyuntas y nos disierne nos disierne los pensamientos el corazón los tuétanos aún las maldiciones que heredamos de nuestros ancestros la palabra nos disierne y en ese tribunal se va a abrir el libro de la palabra amén y muchos van a ser juzgados y condenados por la misma palabra hoy que te está predicando este predicador la palabra este mensaje o hoy te puede salvar o hoy te puede condenar si tú lo recibes te salva si tú no lo recibes y dices ay no me gusta como predica tranquilo esta misma palabra te va a condenar en el día del juicio porque los libros fueron abiertos y uno de los libros que el Señor va a abrir es su palabra bendita la Biblia están comprendiendo mis amados ustedes echen lo malo de mí lo que no les gusta de mí pero absorba todo lo bueno para cada mensaje este predicador utiliza mínimo 33 versículos y capítulos de la Biblia capítulos de la Biblia sin contar los versículos entonces diga conmigo los libros fueron abiertos la palabra esta predicación en el día del juicio te va a juzgar amén si vos sos rebelde y dices ay no me gustó esa parte no me gustó estos días por ejemplo una persona me comentaron por ahí otra persona me comentó que no le gustó el mensaje acerca de los genes porque no le gustó una cierta expresión bueno mi amado no importa quita a un lado la expresión cuánto alaban su nombre vamos a quitar a un lado la expresión y vamos a dejar lo bueno amén porque los libros van a ser abiertos y la palabra te puede salvar o te puede condenar y en este caso la palabra se abrirá para condenación imagínate semejante mensaje de salvación se te está predicando hoy y tú no recibes la salvación tú no recibes el mensaje ahora el otro libro que se va a abrir es el libro de la vida si está registrado o no si hiciste la confesión de fe en el libro de la vida mis amados también entra entra muchas cosas entra tu perseverancia uno se tiene que mantener en el libro de la vida inscrito hay en Apocalipsis y dice o si no borraré tu nombre del libro de la vida quiere decir que uno tiene que mantener su nombre inscrito habrán pruebas habrán dificultades habrán tentaciones muchas cosas no te va a gustar este camino es un camino muy difícil muy angosto hay muchos problemas que se presentan para retos para que nosotros retrocedamos de los caminos del Señor pero a pesar de eso usted tiene que poner la mano en el arado y no mirar atrás ir para adelante y mantenerse inscrito en el libro de la vida otro libro el libro de nuestras obras cada ser humano tiene una obra amén ahí en el Salmo 139 16 David habló de de su libro de vida personal de su libro de obra verdad mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar dice una de ellas todos tenemos un libro de obra amén hay un libro que tú lo tenés y está dentro de tu leche más de tu alma hay un libro usted sabía eso y ahí está anotado todas tus obras malas como tus buenas acciones pero hoy por la sangre de Jesús Dios va a renovar ese libro ¿cuántos hablaban su nombre? y va a ponerte un libro nuevo va a ponerte un libro nuevo y va a haber un borrón y una cuenta nueva si tú hoy te arrepientes Dios te va a poner un libro nuevo y diga conmigo borrón y cuenta nueva las obras que van a contar ahora van a ser las obras que yo hago en el Señor oiganme hay mucha gente que hace cosas malas que quieren purgar su mente haciendo buenas obras hay mucha gente que están óigame vendiendo droga pero están queriendo purgar su mente ¿saben cómo? haciendo una chocolatada por ahí afuera para los niños pensando que con esas obras van a salvarse las obras no te van a salvar la salvación mi amado no es por obra la salvación no es por obra la salvación es por gracia y por recibir a Cristo ahora si usted tiene al Espíritu Santo el Espíritu Santo te va a llevar a hacer buenas obras ¿cuántos alaban su nombre? entonces hay un montón de gente confundida pensando que van a comprar su salvación óigame comprar su salvación haciendo buenas obras o méritos por ahí no usted tiene que urgentemente volverse a Cristo pero a muchos no le conviene volverse a Cristo ¿saben por qué? porque Cristo te va a demandar cambiar la vida que llevas Cristo te va a pedir cambiar la vida que llevas el Espíritu Santo te va a contristar cambiar la vida que llevas amén antes de conocer al Señor este predicador estaba perdido pero hoy día para la gloria de Dios somos luz en medio de las tinieblas eso quiere hacer Dios contigo a su nombre entonces profetizamos que ese libro de obras tuyo va a ser abierto a partir de este tiempo para cosas buenas en el Señor y también la gran biblioteca de la iglesia del Señor se va a abrir mi amado amén yo pregunto a alguien ¿quiénes están conmigo desde la primera iglesia? desde la primera iglesia levanten la mano poquito están allá uno, dos, tres ahí está desde la primera iglesia nosotros Dios me ha concedido a mí pastorear cinco iglesias cuatro, cinco iglesias esta ya es la quinta hasta llegar acá en la primera iglesia un salón un salón pequeño que Dios no había visitado y de ahí nos fue llevando el Señor de gloria en gloria ¿cuántos alguna vez soñaron con la primera iglesia? ¿cuántos han soñado con la primera iglesia? levanten la mano a ver con esa primera iglesia donde vos soñaste ¿cuándo lo soñaste? hace un mes soñaste con nuestra primera iglesia ok amén desde ahí nosotros no paramos algo que se va a abrir en el tribunal de Cristo es la biblioteca de la iglesia las obras que hicimos por eso los pastores tienen que seguir para adelante amén porque Dios no se olvida eso cuando usted sueña cuando a mí muchas veces me mostró la primera iglesia y yo le digo Señor ¿por qué me mostró la primera iglesia haciendo que ahora estamos acá? y una vez el Espíritu Santo me respondió esa es la biblioteca de la iglesia están anotadas todas las obras desde que empezó la obra hasta aquí y hasta que yo venga por ti ¿cuánto hablaban su nombre? entonces mis amados pastores que están acá no se desanimen si la iglesia es pequeñita yo le voy a decir yo empecé con dos personas y hasta ahora el Señor me sigue mostrando el sueño cuando yo empecé con dos personas ¿saben por qué? porque la obra empieza no cuando está en la muchedumbre sino cuando tú te determinas pastorear para Dios ¿cuántos aplauden al Señor? fuertemente entonces los libros fueron abiertos bueno siervo fiel en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré te di cinco talentos y lo multiplicaste por cinco te di cinco iglesias y lo multiplicaste en un estadio lleno entra en el gozo del Señor ¿están entendiendo? por eso hay gente oígame que si pastores que me están viendo le voy a soltar un poquito a los pastores si usted empieza la obra no la cierre ni por ninguna circunstancia aunque venga tormenta fuego aunque aunque falte oveja dijo Abacú aunque falte óigame ganado aunque falte la leche la miel la lana aunque falte usted tiene que estar firme pastoreando la casa de Dios óigame mi testimonio personal es que llegó un momento por un año que nadie congregaba en mi iglesia nadie creía en mí yo me y el Espíritu Santo me decía predica predica hijo de hombre predica pero yo decía Dios pero Señor no hay ningún alma a quien le voy a predicar predica los cuatro vientos y yo traeré las almas y saben cuánto tiempo estuve así un año predicando al aire los vecinos pasaban y decían se volvió loco le decían a mi padre y a mi madre que le pasó a tu hijo se volvió loco está hablando como un loco ahí dentro de un salón solo a su nombre yo soy un hombre de fe y sabía a quien me estaba hablando me estaba hablando el Espíritu Santo él me dijo te llamé a ser pastor y por más que no haya en las ovejas ovejas en el corral por más que esté seca la iglesia por más que la gente no crea que sos un pastor yo te llamé y sigue pastoreando y yo le decía y a quien le voy a pastorear si ya vamos un año y nadie no congrega conmigo y el Señor me dijo es que tú eres un pastor desde antes de la fundación del mundo tú llamas las cosas que no son como si fuesen a su nombre pasado un tiempo que yo como loco predicando solo al aire aparentemente empecé a ganar las primeras almas empezaron a venir las almas empezaron a venir mis vecinos aleluya llegó mi preciosa esposa en medio de esas ovejitas cuanto alaban su nombre entonces mi amado ahí el Señor empezó a hablar empezó a hablar empezó a hablar y llegamos hasta acá y no paramos más yo le vengo a decir a los pastores mis amados no se desanimen a veces nos queremos desanimar pastores cuando de repente salimos a predicar con todo el entusiasmo con toda la vemencia y encontramos de vuelta al hermano Pablo y la hermana Pancha nada más ellos escuchan ¿me entiendes? persevere persevere amado pastor que me está viendo veo mucho ministro que me está viendo póngase el traje póngase el mejor perfume vístase bien por más que no haya nadie predique a los cuatro vientos y usted verá como Dios va a honrar su fe alabado sea su nombre aleluya yo quiero alentarle a los siervos de Dios a que entiendan que en el tribunal de Cristo los libros se van a abrir y uno de los libros que se van a abrir es la biblioteca de la iglesia aleluya no retroceda del camino amén hay vida después de la muerte capaz mucho no van a tener su recompensa total aquí pero allá en el reino de los cielos lo tendrán en la totalidad así que este es mi mensaje de aliento para todo el pueblo de Dios para los hijos del Señor espero que le haya bendecido amén ponte de pie en el nombre de Jesús cuando empecé a soltar en soltar la palabra la profecía una terrible unción se desató levanta la mano en el nombre de Jesús y repetí conmigo en este momento Señor yo recibo esta palabra si hoy parto físicamente a mí me espera la patria celestial en el nombre de Jesús los que me ven por las redes sociales decime Fabián cuántas personas son estamos alcanzando con este mensaje apóstol tenemos más de dos mil ochocientos dispositivos conectados levanten la mano todos los que están aquí y eso es a dos mil ochocientas personas en casa capaz muchos están viendo no sé para burlarse no importa no importa mi tarea es predicar y que te llegue este mensaje el día del Señor yo estaré en gozo porque hice mi tarea yo quiero llevarte en este momento mi amado hermano que estás conectado por las redes sociales hacer conmigo esta confesión de fe y todo lo que están aquí la salvación no consiste en decir que somos salvos nada más sino consiste en una confesión la palabra dice que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca seremos salvos porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación la salvación es una confesión me gozo al ver tantos jóvenes tantas familias aquí en la iglesia si usted estaba dubitativo de su salvación hoy reafirme con Dios amén y repita conmigo en voz alta esta confesión de fe Señor Jesús en esta noche yo te entrego mi vida me arrepiento de mis pecados confieso con mi boca que soy un pecador que mi pecado me separa de ti Señor Jesús anota mi nombre en el libro de la vida repita anota mi nombre en el libro de la vida si hoy me toca partir físicamente yo me ausentaré del cuerpo pero estaré presente contigo Señor gracias por la salvación gracias por la vida eterna te pido que tu sangre me limpie te pido que tu sangre me purifique te pido que tu sangre me ayude te pido que tu sangre me ayude dígale te pido que tu sangre me ayude porque soy imperfecto tengo pecados tengo debilidad tengo cosas que mejorar pero con tu ayuda soy más que vencedor con tu fuerza soy poderoso Señor en el nombre de Jesús gracias por mi salvación amén levanta tu mano vamos a adorar a Dios aplaudirle fuerte fuerte ese aplauso a Cristo fuerte 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 vamos a adorarle